Os digo un nombre, una ciudad ungida, digo perseverantes primaveras, digo una pirotecnia de palmeras, digo muros de cal enardecida, digo una luz total, incontenida, y sombras de pinares y laderas, y digo, en fin, el mar y sus fronteras, el mar y su continua acometida. La ciudad que pronuncio, la que digo, limita al norte con la siempre orilla, con el siempre camino de las olas. Brújula siempre al mar, por donde siga el siempre rumbo de la siempre quilla, hacia las siempres costas españolas. Buenas tardes a todas y a todos. Si vas a Ceuta, amigo, si vuelves a tocar en la bahía de la pequeña y dulce ciudad mía, lleva también mi corazón contigo. A Ceuta, la que tiene apenas el tamaño de un paseo, la que en el mar sostiene su blancura de ala y en su espejo de espuma se acicala. A Ceuta, la que cabe en un puño de sal y de palmeras, y donde el viento sabe a cante de alegrías marineras. Lleva mi corazón hasta la playa, donde niño medía la espada colosal de la muralla con el sol vertical del mediodía. A las doce, el cañón sobrecogía el sueño de los pájaros marinos y Ceuta suspiraba, mirando el cielo azul de la almadraba y el silencio del ancho entre los pinos. Clarines repentinos afilaban el oro de su rayo y poblaban de voces militares desde la galería del Serrallo hasta la soledad de Punta Altares. ¡Oh, Ceuta! ¡Cuánta España! El campesino olor de los soldados cubría en una tienda de campaña los cuerpos fatigados. Se escuchaba a lo lejos el trueno de la guerra, y la luna dejaba en castillejos algo como una lágrima en la tierra. Ceuta, ciudad del llanto, dolorosa de sangre, restañaba heridas y quebrantos. La plaza de los reyes numeraba heridas y ataúdes. Ceuta era un silencioso entierro que llevaba como única mortaja la bandera. Si vas a Ceuta, amigo, no verás nada de esto. La alegría caminará contigo, multiplicada en gozo de bazares. Te condecorará con sus cantares y tendrás de recuerdo una caballa, mientras en los dos mares los dos soles verás de su medalla. Cuando anochezca, el faro te colgará un relámpago del pecho y se estará durmiendo San Amaro, mirando a Gibraltar tras del estrecho. Calles como Verbena te ofrecerán su nueva maravilla y se clausurarán todas tus penas al pisar la puntilla. Pero otra vez te digo, por si lo has olvidado, que estás pisando a España y ensagrado. Si vas a Ceuta, amigo, lleva también mi corazón contigo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!